¡Aplausos! No sabía bien por dónde empezar y no sabía bien qué iba a decir. Entonces me puse a pensar cómo por primera vez entré en contacto con su poesía y las sensaciones que me provocó. Y bueno, pues como probablemente muchos sabéis, pero no sabéis si todos, Clave tiene una red de Instagram que se llama Silencios en Verso. Y bueno, pues muchos hemos empezado a conocer su poesía a través de esta cuenta y también muchos poemas de esta cuenta están representados en este libro. Pues nada, yo es así como por primera vez la conocí. Y al principio, pues la primera sensación que me provocó fue como de calma y tranquilidad y también de reflexión. Quizás no solo por los temas que se representaban en el libro o en los poemas, porque los temas son muy diferentes y no todos tratan exactamente de temas de tranquilidad, sino por el contexto en el que estos poemas estaban enseñando. Y en este caso serían las redes sociales. Es un ámbito que muchos de nosotros conocemos, pero sí que es verdad que cada vez es más rápido. Parece que los mensajes y las críticas y las opiniones se quieren transmitir cada vez con más velocidad, pero al final lo que pasa es que estos mensajes se quedan muy superficiales. Y pues fue a través de la poesía de Claudia que me di cuenta de esto. Y para mí fue como un descubrimiento como tranquilidad que estas redes sociales también pueden transmitir, no solo en ansiedad o críticas, narrativas o eso, sino también puede ser una herramienta de expresión. Y para entender una poesía, por ejemplo, para mí la poesía es como una de las formas más puras del lenguaje. Y para poderla entender necesitamos pagar, necesitamos reflexionar y tenemos que darle más de unos pocos segundos. Y es gracias a esto que me di cuenta de lo importante que es a veces para ser, para pensar. Y yo creo que esto ha sido una cosa muy importante que me ha podido transmitir la poesía y que yo creo que también va a salir transmitiendo a través de su cuenta. Bueno, pues yo creo que también otra cosa muy importante en estos poemas es que no solo tratan de las mismas cosas, como ya he mencionado, tienen muchos temas y muchas veces también uno puede leerlos rápidamente y tener una impresión muy corta o si no también puedes mirarlos más a fondo y entonces descubrir cosas como, por ejemplo, fórmulas químicas o conceptos de matemáticas que a mí siempre me ha parecido muy interesante y muy bonito. Y espero que continúen siendo así los temas, que si uno quiere, pues puede, si los miramos a fondo, encontrar pequeñas colas uñas y esas. Y nada, pues entonces, por fin se ha publicado el libro en papel. Yo creo que esto es una gran oportunidad porque, bueno, en primer lugar, claro, va a poder alcanzar a muchas más personas porque a través de las redes sociales, pues, no puede llegar a todo el mundo y yo creo que de esta manera, pues, llegar a más gente, que yo creo que es muy importante. Pero también creo que es importante que se vea esta poesía en otro contexto. Como ya he dicho, yo creo que esta poesía en el contexto de las redes sociales, pues, tiene un efecto y provoca una sensación, pero claro que tenerlo en forma física, por ejemplo, en un libro, es una sensación completamente diferente y que también es muy importante. Porque cuando, pues, quizás vamos a la plataforma tenemos muchos estímulos, muchas cosas que nos interesan. Entonces, claro, aunque sí que nos paramos unos segundos a mirar la poesía o quizás a pensar en ella, reflexionar en ella, al final, pues, no les damos toda la atención quizás que debería de recibir. Y, bueno, de esta manera, publicándose el libro, tenemos una nueva oportunidad para tener otra impresión sobre la canción de Claudia, que yo creo que está muy bien, yo creo que tiene mucha profundidad y abarca muchos temas muy interesantes y sobre los que se puede reflexionar mucho. Yo creo que esta versión física va a poder entenderla. Y, bueno, ahora, espero que Claudia os explique. Bueno, pues, lo primero, muchas gracias, Sofía, por tus palabras y muchas gracias a todos los que estáis aquí por haber venido y por vuestro interés. Estar hablando delante de tantas personas que vienen a escucharme a mí y a ver qué hago, que están interesados en lo que escribo, es algo que no me lo creo, o sea, es algo increíble. Entonces, a ver, ¿qué sabes? Me echo una chuleta, porque la semana que viene tengo examen de historia y es que ya... Así que, sí, miro así. En un principio, cuando me propusieron hacer una presentación sobre un libro, sobre mi libro de poesía, me emocioné y pensé, ostras, la presentación de un libro de poesía lo suyo es hacerle al verso. Y, entonces, no sé si para vuestra alegría o para decepción, al final me he dado cuenta de que mis dotes lingüísticas tampoco llegan al nivel de tirano de lechera. Y os lo voy a hacer todo en prosa, os lo voy a contar todo en prosa. Para empezar, quiero contaros de dónde salió este libro, que, bueno, aunque a algunos ya lo sabéis y ya lo ha dicho Sofiana, hay gente aquí que no. Y luego ya meterme en materia y hablaros del libro en cuestión, de por qué empecé a escribir, por qué lo hago, cómo empezó todo, por qué poesía y demás. Pues bien, escribir siempre ha sido una parte fundamental en mi vida y aunque yo nunca he sido muy de redes sociales, ya que me he considerado como un adolescente chapado a la antigua, por así decirlo, hace unos meses me abrí una cuenta de poesía en Instagram y decidí empezar a colgar ahí todo lo que iba escribiendo para, de alguna manera, poder compartir para, de una forma, poder compartir aquello que me llevaba acompañando desde siempre con otra gente y que mis escritos no se quedasen en una carpeta en mi estantería, sino que, pues que a lo mejor le podía gustar a los demás. Fue entonces cuando dos editoriales encontraron mi cuenta en internet y me escribieron porque les gustaba mi contenido y estaban interesados en llevar mis poemas sacadas de las redes y hacer un libro en físico y es por eso la existencia y el porqué de este libro. Así que estoy muy agradecida al editorial que publicamos por haberme dado esta oportunidad y haber apostado por mí siendo tan joven y sin experiencia. Y el libro en cuestión es todo lo que colgué en Instagram hasta el momento en el que me hicieron la propuesta porque a lo mejor he seguido escribiendo cosas y luego también algunos poemas más que solo están en el libro. Bien, y otra cosa que también quiero aclarar antes de empezar, por así decir, es que yo empecé colgando gratuitamente mis poemas en las redes y lo voy a seguir haciendo sin ningún interés de sacar dinero ni nada por medio. Y por ello he decidido que todo el dinero que me llegue de los beneficios obtenidos con el libro los quiero donar a la asociación de Save the Children porque si mis versos y mis palabras pueden ayudar a niños y adolescentes que lo están pasando mal y que no han podido tener la suerte con la que he contado yo, pues lo voy a hacer porque es lo que verdaderamente me demuestra que escribir durante todos estos años a mi vincitora Arqueta. Vale, que me he roido y todavía no he hecho. A ver, entonces, escribo principalmente cuando estoy triste. Ya algunos de vosotros que habéis leído algunas de las cosas que he escrito. Me habéis preguntado curiosos por qué no hay casi nada bonito sino que es todo como tan profundo y esto es porque he encontrado que escribir es la única forma con la que consigo realmente desahogarme de esos malos momentos que tenemos todos muchas veces solo por el mero hecho de ser seres humanos y de sentir. Y así cuando vuelvo a leer cada verso me acuerdo de una persona o de una sensación y de un recuerdo. Es una manera de no sentir tristeza en manos sino convertirla en algo bonito. Porque al igual que no quiero olvidar aquello que me hace feliz pues tampoco quiero olvidar los malos momentos porque creo que también forman parte de la persona que soy y de la persona en la que me he convertido. Y al igual que la alegría es un sentimiento precioso la tristeza también lo es porque si no existiese tampoco existiría la alegría. Escribo porque de esta forma lo que siento y las personas que he hecho de menos siguen vivas dentro de mis poemas y cada sensación, cada momento que quiero que se me quede grabado para siempre cuando leo mis versos los revivo. Porque cuando escribo realmente todo es posible. Y lo que más me gusta de la poesía y una de las cosas por las que creo que me es tan cómodo expresarme de esta forma es porque cada persona que me lea interpretará cada poema de una manera diferente. Yo escribí un poema sobre un recuerdo mío y sin embargo para otro lector estaré hablando sobre algo o alguien a quien yo ni siquiera conozco. La poesía hace que cada uno lea en los versos lo que realmente necesita leer, lo que está buscando encontrar y no lo que el poema quiere que lea o interprete. Esa es una de las principales razones por las que escribo. Vale. Y ahora por qué empecé a escribir y cuándo. Creo que no hubo un momento exacto en que dijese venga voy a escribir sino que siempre he escrito sin darme cuenta de que a lo mejor no todo el mundo lo hacía. Siempre ha formado parte de mi vida. Para explicar mejor esto tengo que inevitablemente hablar de mis padres porque sin duda la forma en la que me han tratado desde pequeña es lo que me ha traído hasta aquí. Mi padre... Desde que nací, cada noche antes de dormir me leía poemas y ese era siempre mi momento favorito del día. Me parecía algo precioso y me hacía feliz. En la literatura no existía edad. Eran esos instantes en los que éramos iguales, no padre e hija, sino dos lectores que leíamos sin que importase nada más a nuestro alrededor que las palabras. Hacía que versos de lo más profundo se le quedasen grabados en el alma a una niña de cinco años que luego los iba recitando por ahí pareciendo un bicho raro. Hizo que al tener un contacto tan puro y tan directo con la poesía desde tan pequeña me hiciera verla como algo necesario en mi vida. Por así decirme, creo como una dependencia lírica increíble. Aprendí a leer con la poesía, a expresarme a través de ella, a sentir en verso. Y creo que nunca se dio cuenta de ello, pero ha sido gracias a él una de las principales razones por las que escribo. Y luego está mi madre, que es la verdadera fuetisa sin ninguna duda. Tengo aquí una historia curiosa que os voy a contar, que sin duda ha hecho que... Bueno, pues yo escribo. Hace unos años... Hace unos años mi hermana se puede la asustar. Y yo le echaba tanto de cosas que todos y cada uno de los días ella me despertó recitándome con versos improvisados de lo más creativos y raros que he oído a nadie inventar. Haciendo que cada comienzo fuese un poco menos difícil y un poco más bruta. Entonces, realmente ella me ha enseñado que puedo escribir lo que sea y que para la creatividad no hay límites. Entonces, no hay una regla que imponga donde hay que parar. Así que mirando hacia... Perdón, es que todo el mundo con el bokeh se le ha hecho a lo menos que... Vale, así que mirando hacia atrás, ¿cómo no hay más salidos vueltas? Por eso realmente nunca empecé a escribir, porque nunca no he escrito. ¿Y por qué escribo? Es porque es la manera que he encontrado de la que soy capaz de sacar mis emociones más profundas. Y lo que no soy capaz de decir con la voz, siento que a veces es mucho más fácil decirlo con tinta. En mi caso, escribir se ha convertido en una necesidad. Nunca sé cuándo o qué voy a escribir, pero sé que no voy a dejar de hacerlo. Y esa es una de las principales razones por las que yo escribo y por la que creo que el arte en general siempre ha sido tan importante en mi vida, porque te hace sentir y nos recuerda que estamos vivos. Dicho todo esto, ahora quiero agradecer a todos los que habéis estado apoyándome desde siempre. En primer lugar, quiero dar las gracias a mis tres abuelos por ser lo más amigo que tengo. Porque cuando me dicen, ay, qué suerte que nieta tengo, la suerte la tengo yo de tenerlos a ellos. Mis abuelos maternos iban a estar hoy aquí y les hacía mucha ilusión, pero ayer ingresaron a mi abuelo y los pobres no han podido venir, así que les mando eso muy fuerte. Y en especial, aunque desgraciadamente ya no está con nosotros, también quiero agradecer a mi abuela paterna, que seguro que le hubiese encantado estar aquí hoy. Pero mientras yo siga escribiendo, no la perderé del todo, porque parte de ella sigue en mis palabras. Por eso quiero hacer un inciso, un paréntesis, para leeros uno de los poemas que aparece en mi libro, y que escribí para ello. Sillas. Tu silla está vacía. Veo cómo la luz del sol se refleja en su superficie. Me imagino tu contorno y lo dibujo en el aire, imaginándome que estás ahí. Junto a todos nosotros. La realidad se congela junto al tiempo. Solo queda tu silla y la soledad que lleva consigo. Tu silla está vacía. Eso es todo lo que importa. Ya no están tus cosas. Ya no estás tú. Dejas un silencio que se ríe de mí. Con una risa que me recuerda a ti. Pero ya no puedo reírme contigo. Tu marcha se ha llevado mi presencia. Gracias a mis amigos. Porque sois lo mejor que he llegado a conocer. Con vosotros he compartido los momentos más felices de mi vida. Conseguís hacer que me sienta adolescente, que me ría, por animarme a escribir y apoyarme en todo lo que hago. Porque os necesito y admiro a cada una y a cada uno de vosotros. ¿Habéis hecho que muchas de las cosas que más me gustan de mí las haya adquirido de vosotros? ¿No sabéis lo que agradezco teneros en mi vida? Os quiero muchísimo. Boris Díaz, uno de mis autores favoritos, escribió en uno de sus libros, La hierba roja, un fragmento que me gustaría leeros. Y que dice así. Dieciséis años de aburrimiento. ¿Qué queda de ellos? Es un crimen imponer a los niños un horario que dura dieciséis años. Me hicieron creer, en primero de bachillerato, que mi único progreso debía consistir en pasar a segundo. Y luego, un título. Pensé que tenía un objetivo en la vida. Y no tenía nada. Envolvemos la vida con diplomas del mismo modo en que te envuelven los polvos amargos con cápsulas, para que te los traves sin darte cuenta. Pero ya ve usted, ahora ya sé que me habría gustado el verdadero sabor de la vida. Envejecer no tiene ninguna importancia si se ha vivido, pero de lo que me quejo es de que se empiece por envejecer. Vale, ¿y por qué no os lees esto, Claudia? Pues a ver, porque vosotros, amigos míos, conseguís que me guste el sabor de la vida. Y de que estos dieciséis años, pegados a una silla de los que habla Bonismía, hayan merecido la pena. Y finalmente, quiero agradecer, por supuesto, a la persona a la que más quiero en este mundo, a mi hermana Violeta. Saludad, a todos los que se han hecho. Luego me han cortado las orejas. Y esto lo voy a hacer contándoos una historia graciosa. Bueno, hace unos años, cuando yo escribía de vez en cuando algún poema, siempre le preguntaba a mi hermana, en la que me escolla, voy a leer todo, que creo que nada de ellos, pero ella nunca se los le dio. Y eso era algo que yo no entendía en nada, mucho raro, porque para los tres minutos se me han leído dos de esos brazos. Y entonces siempre me decían, bueno, cuando te publiquen un libro, te prometo que me los leen. Pero, sinceramente, creo que nunca se imaginó que verdaderamente tendría que hacerse los algún día. Así que, los hice por un poco. Este año está trabajando en Eslovaquia y la he hecho tanto de menos que la distancia a veces está insoportable. Hoy, a pesar de vivir tan lejos, ha venido hasta aquí cumpliendo una promesa que un día de grano le hizo a su hermana pequeña. Mientras yo me escaqueaba de hacer la cena en la cocina, con mi eterna conversación, me juró que, si este día ha llegado alguna vez, ella sería la primera en estar aquí apoyándome y demostrándome que es la mejor hermana que yo haya podido tener. Así que, gracias por ser como eres, completamente ajena a lo que piensen los demás, por ser la persona más rara que conozco. Eso te hace especial, te hace admirable e increíble. Tienes un corazón enorme, siempre piensas en mí antes que en ti misma. Me entiendes incluso mejor que como lo hago yo. Siempre he crecido a tu lado, siguiendo tus pasos y haciendo los míos y aprendiéndolo de ti absolutamente todo. Y quiero seguir haciéndolo, porque en momentos en los que me pierdo y no sé ni quién soy, siempre tengo claro quién quiero llegar a ser. Porque mi máxima aspiración es ser como tú, porque eres lo que más admiro en el mundo. Y para concluir, quiero también agradecer en especial a todas las bibliotecas públicas, porque si no llega a ser por ellas, yo nunca había empezado a escribir. Para escribir hay que leer y con problemas de espacio en casa, y yo que no soy muy fan de los libros electrónicos, ya me van a matar por eso. Siempre seré una fiel seguidora de estos magníficos espacios. Así que, eso es todo. Gracias. 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 Y ahora, pues, quien quiera comprarme el libro, ya se lo dejo caer. Yo una petición, solo nos has leído un poema tuyo. ¿Nos podrías elegir otro? ¿Un segundo? Vale, sí. Vale, que lo estoy buscando. Este poema lo escribí este verano, que cuando fui de viaje a Berlín y en el metro, viendo a toda la gente que había ahí, pues, mirando sus teléfonos, pues, me salieron estos versos del alma y, pues, aquí, estos son. Así que, realmente, se llama Berlín porque lo escribí ahí. Me pierdo en una ciudad que no entiende mi nombre. Me siente tan lejos que me sonríe. A través de los cristales de un tren amarillo con vagones vacíos. Aquí todos parecen saber a dónde van. Caminan deprisa. Esperan soñando despiertos en un mundo digital que no comprenden. Quizás les dé miedo mirarse a los ojos. ¡Vamos! Es que siempre he querido hacer eso. A mí la poesía me cuesta mucho, pues, iniciamos el leerla. ¿Para cuándo la he oído el libro? Pues, no sé. Hay que saber. Deja de leerla para poder entender. Claro, sí. Bueno, escucha, leerla bien, claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O cuál? El título del libro, si lo pudieras explicar. Sí, claro. Porque has hablado de cristales en Berlín, pero no sé si tenía. No, a ver, principalmente, este libro lo he escrito casi todo. Desde mi habitación y un respiro a estudiar, por así decir, me ponía a escribir. Y todo lo que veía en el exterior, que estaba pasando en el exterior, me daba cuenta que paradójicamente también iba sucediendo de alguna forma en mi interior. Y, pues, como que escribiendo poesía era la única forma con la que conseguía romper ese cristal y salir al exterior a ese mundo. Y por eso decidí llamarle cristal. No, 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 no. Es como que era un movimental, estaba bien. ¿Influyó la pandemia algo en todo esto? Sí, 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 pero bueno, sí, la verdad es que tiempos, realmente no, empecé a escribir, por así decir, justo cuando terminó la pandemia, es decir, el año de la pandemia en la que estuvimos confinados no escribí nada, a lo mejor algún poema, pero nada, por lo menos nada que esté en el libro. Y no escribí mucho, pero luego al año siguiente sí que me di cuenta, como que me costó volver otra vez a ese mundo y a relacionarme con la gente otra vez, todo eso como que estaba en mi cabeza y no sé, pensaba que escribiendo era la única forma con la que de verdad podía volver a conectar con el mundo otra vez. Vale, pues esta. Vale, pues esta. Gracias. Gracias. Gracias.